Gracias por seguir en CNS Noticias. Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, veamos algunas recomendaciones y precauciones al conducir. Voy tarde, tengo que moverme rápido. No, pero debo conducir despacio. Tengo que ir rápido. Usted es de los míos, claro, hágale bien rápido. No, 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 no se puede ir rápido. Como dicen por ahí, métale la chancla. No, señor, no le voy a hacer caso. Debemos de conducir despacio. Oiga, señor coronel, ¿y por qué no le mete quinta y una? Es para que corra y una. Por una razón muy simple. Y este mensaje es para todos, para los niños, para los papás y para quienes conducimos una máquina como esta. No debemos dejarnos influenciar porque vamos tarde o porque no vamos a llegar a tiempo. La seguridad vial depende de nosotros. La vida de los que van en el carro o en la moto depende del conductor. No me den mal los consejos. No, 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 pero eso tiene como quinta, tiene sexta. Métale, porque si coge el rojo, paro no me enojo o le mete más la chancla para pagar más ligero. ¿Usted qué hace? Nada. Hay que esperar. El rojo es señal de alerta. Y no es rojo como usted, ¿no? No, pero vea, tranquilo. Corra que por mucho que corra, así vaya a 250 kilómetros por hora. Yo no lo abandono. Yo me voy con usted. Para que no nos lleve el joven Sata para ninguna parte, es mejor tener cuidado. Cuiden su vida. Anden despacio y por favor, cumplan las señales de tránsito. Entonces, vístame despacio que hoy día, fan. Chao. Chao. Chao.